Hola, querida familia Merikey. Mi nombre es Gabriela Bello, soy directora nacional de Argentina y estoy feliz de poder estar compartiendo con todas ustedes y de ser parte de este proyecto donde las directoras nacionales de la región nos hemos unido para compartir con ustedes estrategias, ideas, pero por sobre todo la fe que necesitamos hacer crecer en estos momentos. Este es un momento de dificultad, de crisis, pero es donde también tenemos que aprender a descubrir esa fuerza superior que puede guiarnos, que puede sacarnos adelante a pesar de todo lo que escuchemos. Por eso no renuncies a tus sueños, sigues forzándote para alcanzar la cima y piensa que vas a hallar un paso, un túnel o simplemente quedarte donde estás y transformar esa montaña que hoy estás viendo como dificultad en una mina de oro. Y eso lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. Estamos en una empresa que tiene bien claras sus prioridades. Primero Dios, segundo familia, tercero carrera. Por eso hoy más que nunca tenemos que buscar, en primer lugar, recibir esa fortaleza, recibir esa confianza, recibir esa paz que solo Dios nos puede dar. Por eso te invito a que pongas todas tus miedos, tus angustias, tus dificultades en las manos de nuestro poderoso Dios y en lugar de preguntarle a Dios por qué está pasando esto, decirle al virus que vos confías en un poderoso Dios que lo va a aniquilar. Por eso es importante que con la actitud correcta, la fe y la pasión por lo que hacemos, salgas en busca de tus objetivos. Quiero compartirte cómo poder trabajar en tu barrio sin necesidad de movilizarte mucho. Si vivís en un edificio compartiendo con tus vecinas, si vivís en un barrio simplemente visitando sin tomar riesgos a tu manzana, presentándote con una carta que puedes enviarles a todas tus vecinas y dejándoles la cartuchera viajera. ¿Qué es la cartuchera viajera? Es un portacosméticos de Mary Kay, donde vas a colocar los productos que puedas dejarle para probar. ¿Qué podría ser? De maquillador, algún producto para limpiarse el rostro, como puede ser el limpiador, lo humectante, la crema de día. Y ella te va a pasar su teléfono para que con una videollamada puedas explicarle cómo usar esos productos. Si tu cartuchera está viajando todos los días de casa en casa, obviamente extremando las medidas de higiene, lavando todos los productos con alcohol cuando los recibís, limpiándote bien las manos y haciendo las videollamadas, podés contactar a toda tu zona sin riesgos y vas a ver que te vas a sorprender de encontrar muchas amigas, muchas clientas que quizás en otro momento no las hubieras encontrado. Entonces, prepárate con tus cartucheras de acuerdo a los diferentes tratamientos que puedas ofrecer, de la línea botánica, de la línea TimeWise 3D, de la línea Repair, algunos otros productos que puedas dar. Siempre ten en cuenta en agregar toallitas, algodones, todos los materiales descartables para cuidar bien que todo se haga teniendo la higiene pertinente. Por sobre todas las cosas, pensá en que Dios y los ángeles te van a estar protegiendo en cada una de tus acciones y va a ser que a pesar de todo esto vos puedas ver cómo podés seguir adelante con tu negocio. Ningún mal me va a golpear, ni plaga alguna llegará a mi casa, porque el Señor mandará a sus ángeles para que cuiden todos mis caminos. Ellos me llevarán en sus brazos y no tropezarán mis pies. Cree que todo va a ser para bien y que pronto podremos estar contando que en este momento de tanta tribulación y angustia pudimos ver cómo creyendo y accionando y haciendo nuestra parte, Dios se ocupa de cuidarnos en lo que necesitamos. Te mando un abrazo desde Argentina y vas a estar presente en mis oraciones para que sigas creyendo que sí podés y que hay muchas cosas que te están esperando para bendecirte.